El alcalde del distrito, Alfonso Eljas Manrique, se reunió con la directiva de Ecopetrol para reforzar las medidas de protección ante los casos de COVID-19 en la refinería de Barranca Bermeja, y así fortalecer el plan de acción de la empresa con el fin de contener la pandemia. He citado a Ecopetrol y nos ha acompañado el Instituto Nacional de Salud para que sigamos fortaleciendo todas las medidas que conlleven hacer el cerco epidemiológico de los casos que han dado positivo en la ciudad y que están relacionados con la empresa Ecopetrol. Les he pedido además que superen los niveles de exigencia que ha hecho hoy a las empresas contratistas. Entre las solicitudes del alcalde se destaca la de exigir más control al personal de las empresas contratistas, pues se ha evidenciado por parte de las autoridades movimientos no autorizados en la ciudad de estos trabajadores. Ya que hemos encontrado todavía movimientos que no están autorizados en la ciudad por parte de ellos. Ecopetrol debe estar al tanto de cada una de las iniciativas de la alcaldía y así se lo hemos hecho saber y afortunadamente hemos recibido por parte de ellos toda la colaboración en estos tiempos. El mandatario local dio a conocer que en conjunto con la Policlínica del Sistema de Salud de Ecopetrol se está trabajando para compartir las pruebas de laboratorio que ya fueron aprobadas a nivel nacional y también se pueda hacer un coordinado seguimiento de estos casos. También estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Policlínica del Sistema de Salud de Ecopetrol para que podamos compartir las pruebas de laboratorio que ya fueron aprobadas a nivel nacional y que también podamos hacer un trabajo coordinado en el seguimiento de casos, en el fortalecimiento de entidades como los bomberos y en todas las acciones que se requieran en la ciudad. Ante el llamado del alcalde del gerente de la refinería Barranca Bermeja, Carlos García reiteró su disposición de articular el trabajo institucional para identificar puntos comunes y tomar acciones conjuntas que beneficien a los barranqueños.